y como están aquí en youtube mister mara que reportando un nuevo vídeo para ustedes hoy les traigo sonic adventure unlimited alfa amigos es un juego que ha salido hace un par de meses que nunca habíamos jugado en el canal nunca lo habíamos mostrado así que vamos a mostrarlo hay bastante bastante amigos que podemos mostrar miren nada más todo lo que podemos recorrer y me parece que es bastante parecido al sonic al sonic con listo al sonic world adventure de de roblox me parece porque ya lo estaba probando un poco y funciona exactamente igual pero bueno amigos vamos a comenzar con el vídeo y no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos y bueno pues vamos a empezar y bueno amigos lo primero que vamos a ver por lo primero que vamos a ver son los postes que están aquí que dicen coming zoom que significa que va a venir van a ver para van a ponerlo pronto en este nivel el sunset ocean y bueno pues aquí viene un poco de información para que te hagas un desarrollador del juego que dice que tienes que tienes que ir a saber saber dos fan no sé pero bueno eso no nos interesa ahorita ok vamos a mostrar el jueguito vamos a empezar por acá porque amigos uy uy ok eso hubo un doble salto un doble uy amigos vaya un poco pero no sé si es mi teclado ok pero amigos quiero ir a esas islas y sé que ustedes también quieren que vaya a esas islas así que vamos para allá pues vamos a ir a estas islas wii wii qué bonito amigos qué bonito está esto a ver el agüita aquí cuidado que hay un agujero hay un espacio por ahí por donde nos vamos a caer y bueno si ya no tenemos como de cómo regresar amigos así que vamos a tener que vamos a tener que reiniciar esto se ve muy divertido todo eso y parece como una montaña rusa o algo así no sé vamos a llegar lo ahorita en un instante pero bueno primero voy a tener que regresar amigos voy a que regresar adiós y 2 r ahí está o espera a ver ahí está muy bien ok muy bien voy a terminar el camino de este lado y luego vamos a ir por ahí a estas estas tronquitos que estaban aquí y vamos a explorar todo completito amigos todo completito así que quédense en el vídeo amigos vamos a ver qué es lo que tiene este fando este fandom este fan game puede ofrecer los amigos venga vamos a volver por acá esta vez no me voy a ir a las playas porque luego no hay manera de regresar amigos uy cuidadito no dejen presionado el botón de saltar o el espacio porque luego se dispara con él es por este con el homing ataque amigos se dispara y no queremos eso luego voy a probar si el homing ataque realmente es rastreador porque puede que no lo voy a probar aquí ok a ver espero que no me vaya a morir no es rastreador no es rastreador amigos no es rastreador definitivamente ok vamos a ser un speedrun para regresar al punto donde estábamos venga rapidín rapidín no es rastreador debía haber hecho la prueba aquí el homing ataque no es rastreador amigos es un homing ataque falso solamente se dispara y ya o sea no es homing porque homing significa rastrero a ver uy cuidado aquí cuidado aquí no presión no deje presionado el botón de saltar porque hace doble salto automáticamente ven ven falla y medio extraño pero bueno wow es un mapa muy muy grande tenemos aquí dos caminos voy a ir por acá me parece que te llevan a distintos caminos pero bueno vamos a ver hay que seguir hay que seguir amigos por aquí rapidín córrele córrele un dash panel medio funciona oh ok 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 no el salto doble amigos amigos es que se los se los prometo que está fallando horriblemente el salto lo ven yo no hice eso yo solamente hice un salto normal porque rayos pasa no lo sé tal vez es la posición en de mi dedo o no sé también extraño amigos miren ahí está muy bien perfecto no sé por qué pasó esto esto por qué pasa extraño amigos que extraño tal vez dejó presionado mucho tiempo en el espacio aunque solo lo presionó como por un segundo tal vez tengo que presionarlo menos venga rapidín así 11 nada más un golpecito al lejos al botón del activo al teclado a la tecla del espacio ya no sé qué estoy diciendo amigos ya no sé qué estoy diciendo pero se ve que este es un juego un poco difícil por las mecánicas por las mecánicas están un poquitito extrañas vámonos espero no caerme otra vez un saltito un saltito un salto y uff 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 hola sonic cómo estás y esto que cómo voy a llegar ahí algo que hay por aquí por aquí y por aquí y oh no olvidemos que el homing attack no funciona bien así que no se confíen del homing attack nunca amigos nunca jamás en la vida se confíen qué es eso es una esmeralda no una esmeralda microscópica quizás vámonos por acá a ver espero no caerme no vayas a hacer un saltito ahí un homing attack inesperado por favor vámonos esto debería ser como un puente de madera no creen eso es como no sé windy valley me recuerda a windy valley por aquí es un tiene buenas plataformas de esta cosa espero no caerme es que el salto doble de traición a amigos creo que hemos llegado hasta la cima creo que hemos llegado hasta la cima amigos y no hay nada más por aquí pero todavía hay mucho más por explorar creo no me digas que ya lo hemos explorado todo no me digas amigo no me digas no no todavía no todavía no yo no quise hacer eso ok vamos a empezar desde el inicio muy bien eso está excelente vamos a empezar desde el inicio vamos a explorar esta parte que no hemos explorado amigos lo de los troncos casi me caía y me ha salvado el homing attack que no es coming es más bien como un doble salto con bus está medio extraño anillos cuidado no amigos ese coming attack no lo he hecho yo ese coming attack lo ha hecho por sí solo el sonic vámonos por aquí por aquí por aquí corre a toda velocidad sonic cuidado que si me caigo amigos casi me caigo wow ok ok tenemos una pista de carreras aquí y esta cosa vamos a ir por esta cosa primero ojo jojo 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 ok ok hay muy bien amigos tenemos aquí dos caminos tenemos este y tenemos el de el de acá yo creo que me voy a ir primero por este de aquí sí por este de aquí vámonos corriendo toda pelocida aquí podríamos hacer unas carreras de suscriptores bien pros amigos bien profesionales uy hay hay plataformas cuidadito con estas plataformas y esto y aquí a donde se sube jaja amigos ese salto está horrible o sea deberían de mejorar eso deberían de mejorar ese saltito en serio este bus está digo este da ok podemos ir por aquí vaya aquí ya estamos en el puente citó en el puente citó y podemos ir por acá pero también hay una plataforma y arriba no amigos es que este salto es peligroso O sea, este salto es peligroso Te puede matar así en un momento Random ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué? ¡Oh, amigos! Más plataformas Más plataformitas, amigos Esto no se acaba Esto no se acaba Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Porque te hace el saltito Ah, aquí ya habíamos estado Entonces es momento de regresar Hemos encontrado otra ruta Es momento de regresar a la pista de carreras Amigos, bueno, aquí tenemos este goal ¡Oh! Funciona más o menos Funciona más o menos Pero vamos a la pista de carreras Y con eso vamos a terminar el vídeo La pista de carreras, amigos A ver La pista de carreras, venga Empecemos Cuidado con las púas, amigos Que no quiero volver a empezar Yo creo que ¡Oh! Ok, aquí sí necesitamos el boost Y o el El coming attack Y yo creo que Yo creo que las púas Sí funcionan Y no quiero No quiero experimentar con eso Porque luego Tengo que volver al principio Tengo que volver al principio Y es mucho Lo que tengo que recorrer Por aquí Y terminamos ¡Uh! Primer lugar para Sonic Contra el hombre invisible Bueno, gente de YouTube Creo que eso es todo Creo que ya no hay más Espero que les haya gustado el vídeo De ser así Por favor, denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! Que por cierto No tengo cámara No puse la cámara Porque no tengo tiempo Sí Bueno Ahora sí Nos vemos ¡Chao! ¡Chao!